...de los pescadores artesanales del país. Es la tercera comisión general que se recibe en el marco de esta sesión del pleno número 631 y previo al primer debate del proyecto de ley orgánica de acuicultura y pesca. Vamos a escuchar al señor Pedro Muñoz Zambrano, representante de los pescadores artesanales. Señor presidente de la Asamblea Nacional, señores legisladores, señores miembros de la Comisión Especial de Sobrenía Alimentaria, Compañeros dirigentes, compañeros pescadores, hoy es un día que se nos ha dado la oportunidad para exponer lo que realmente no hemos tenido en un marco jurídico que no nos ha permitido, no nos ha garantizado el bienestar de todos para hacer una buena pesquería como lo hemos demostrado. Quiero decir que nosotros somos un gran sector que fue individualizado, que ha sido desconocido, pero que nosotros tributamos a la realidad nacional. Nosotros tributamos al presupuesto, al erario nacional. Nosotros somos el grupo o el sector de esta nación que exponemos nuestras vidas para traer alimento a una gran población como nuestro país. Y también somos generadores de divisa, exportando pesca blanca. Creemos nosotros en una nueva legislación que nos permita, que nos garantice, que nos faculte y que hayan políticas favorables para el desarrollo y bienestar de la productividad, productividad, generación de alimentación, para tener una seguridad alimentaria y tener una soberanía para el futuro. Primero, este es el sector pesquero artesanal. Estamos nosotros poniendo de manifiesto que debe considerarse en el artículo 100 de la ley de pesca de este borrador, que debemos ser nosotros, como dice el primer artículo de este borrador, el número 100, prohibición en las zonas de reserva, en las zonas de reserva para la pescaría que no han sido respetadas. Y estamos pidiendo que se respeten los artes de pesca inadecuados, que deben ser eliminados, artes de pesca inadecuados y que deben ser eliminados, para poder tener la conservación y el desarrollo de las especies biocuéticas dentro del área que nos pertenece. Para eso, consideramos la zona pesquera artesanal. Si queremos a futuro tener reserva, si tenemos que tener seguridad alimentaria, nosotros debemos tener una zona de 12 millas, 12 millas para la pesquería artesanal, porque allí tendremos la seguridad alimentaria, con la corresponsabilidad de todos los otros pescadores artesanales. Si realmente tenemos las 12 millas, tenemos seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque entonces no tendremos barcos inmensos, industrializados, sacándose todos los recursos para mandarlos a la lina de pescado. Eso es consumo nuestro, para nuestra alimentación y bienestar de los ecuatorianos. Para eso, reitero, que se consideren 12 millas de pesquería artesanal. Dentro de esta pesquería tendrán que haber artes selectivos, selectivos, artesanales. Corresponde a uno de los artículos dentro del proyecto borrador de ley, el 102, arte y aparejo de pesca, que deben ser arte y aparejo de pesca que no afecten al ecosistema hidrobiológico, que no haya la contaminación ni daños ambientales. Eso son partes fundamentales para la conservación de los recursos y de la zona. Ahora, consideramos que se incluyen responsabilidades. Es responsabilidad y obligación de la seguridad social a aquellos que poseen cinco embarcaciones en adelante, después por el ordenamiento jurídico ecuatoriano, para los pescadores artesanales que realizan la actividad pesquera utilizada de una a cuatro embarcaciones, se encargará el seguro campesino y pesquero. Pido, con el permiso del señor presidente, que se pase un video. Adelante. Compañeros, miren ustedes este video. ¿Son artesanales o son industriales? Miren la cantidad de pescado que está ahí. Miren la cantidad de pescado que está ahí. Por eso queremos nosotros que se haga la reserva de nuestra zona en dos semillas para que no entren los industriales, y ahí está la demostración. Compañeros, quiero yo agradecer, ameritando el tiempo, agradecerle a esta asamblea que acoja nuestros nuestros conceptos que en realidad van a mejorar al futuro y para el bienestar de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. Era la intervención del señor Pedro Muñoz Zambrano, representante de los pescadores artesanales del país. Muchísimas gracias.